El profesor. ¿Cómo estás hablando? Buenas tardes. Yo sigo tomando mate y vos me tenés hablando. Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, desearles éxito para este nuevo año. Como me decía recién, entonces hace poquito que comenzaron con el programa y por supuesto todos los éxitos que seguro que lo van a tener. Es muy visto el programa, así que bueno, contento de estar acá. Y bueno, estamos ultimando detalles, como ustedes sabrán. Estamos dentro de la fiesta nacional del Pacú. El municipio está a cargo de la organización exclusivamente del Festival Nacional del Pacú. Entonces, a diferencia de años anteriores, el Pacú, los festivales, se hacían solamente los días viernes, pero como de público conocimiento no hay carnaval, entonces el sábado también le vamos a agregar una noche más de festival. Es decir, que vamos a tener dos noches. El día viernes, con actuaciones, por supuesto, de grupos locales, la apertura va a estar por el Valdés de Alma Guaraní, que va a presentar justamente algo relacionado con el evento. Y por supuesto, en lo principal también tenemos la elección y coronación de la Reina Nacional del Pacú. Bueno, más allá de los artistas locales va a estar Avar Eko, que es el grupo que envía el gobierno de la provincia de Corrientes. Y bueno, como broche de oro, como cierre de la noche, La Coupé, que es un grupo que ya estuvo acá en esquina, pero que va a presentar un show totalmente diferente, 45 a 60 minutos. Para el que no conoce por ahí, el rubro musical que tocan. Es cumbia tropical. Así que bueno, los chicos lo conocen, es más, ya hay grupos de fans que vienen de Entre Ríos, que ya estuvieron consultando sobre la actuación de ellos. Así que bueno, eso... ¿El tema de entrada? El tema de entrada importante, nosotros estamos vendiendo en la Secretaría de Turismo una entrada anticipada que incluye la silla a 500 pesos. Eso se comenzó ayer y bueno, bastante bien se está vendiendo. También tenemos a la venta los palcos preferenciales que se hacen en el sector del escenario de cemento, que está en el predio. Eso también... ¿Hay disponible todavía o no? Sí, todavía sí, hay disponibilidad. ¿Para cuántos? Es para 8 personas, 8 sillas, por supuesto con la mesa y el valor del palco es de 8 mil pesos y incluye la entrada también. O sea, 8 personas, 8 mil pesos con la entrada incluida. Por noche, por supuesto. Eso también ya está a la venta, se están vendiendo en la Secretaría de Turismo de 8 de la mañana a 20 horas. Eso es lo que estamos ahí. Y también a través de nuestra Secretaría se van a entregar las credenciales de prensa para todos aquellos que trabajen el día viernes y sábado y también domingo en la cena, se lo va a acreditar en la Secretaría de Turismo. ¿Eso se puede ir ya? ¿Se puede ir mañana durante el día? Durante el día hay un listado y el personal de turismo les entrega la credencial correspondiente. Bien. Bueno, lo que tiene que ver con concurso de pesca, veíamos en la conferencia de prensa donde daban detalles de la cancha y todo, pero bueno, si querés repetir los horarios y eso, estamos... Sí, sobre todo más todavía lo que corresponde al receptor de Malacate del municipio, que bueno, dadas las condiciones históricas de la gran bajante del río Corriente, nuestro Malacate es el único que está funcionando. Tenemos dos Malacates hoy, está todo en condiciones, está arreglado justamente al efecto. Pedimos al pescador esquinense que tenga la posibilidad de bajar ya el día viernes, facilitaría enormemente la organización del día sábado a la madrugada. Entonces, de la cabana es imposible, ¿no? Imposible. No hay ninguna zona... Zona de... cerca de Arroyovega, algunas cabañas tienen para bajar, pero después se encuentran con un problemita en el medio, ahí a la altura del cementerio, para atrás, que es muy bajo, pero me dijeron algunos que estaban pasando. Ah, está. Pero son muy pocos. Por eso la gran mayoría van a bajar desde el Malacate del municipio, están los dos funcionando, se reacondicionaron y, bueno, lo que estamos solicitando justamente es que no dejen para lo último, el que pueda ya, van a bajar del día viernes por la mañana o la tarde y va a haber un grupo de guardia de seguridad que va a estar cuidando las embarcaciones en el barrio de noche. Así que, bueno... Bueno, ojalá cayó el tiempo en esa noche, incluso que no haya tormenta ni nada. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Exactamente. Ese es... El pescador pesca igual. El pesca igual. El tema es de los otros. Exactamente. Para nosotros, la parte del evento que lo hacemos al aire libre, el festival, en una hora nos estaremos reuniendo a la comisión para determinar si lo hacemos, seguimos con el mismo predio o ya estuvimos hablando con el presidente de la sociedad deportiva esquinense que gentilmente va a poner a disposición el club en caso de que se quiera realizar en un espacio cerrado, ¿no es cierto? Así que, en una hora aproximadamente estaríamos definiendo, porque por supuesto la logística de traslado de sonido, escenario y todo lo que involucra al festival lleva su tiempo y tenemos que tomar una decisión anticipada. ¿Y el tema de la cena también? La cena también, estuvimos hablando ayer con los organizadores y ellos van a esperar un poquito más, tienen un día más para esperar y seguramente también, en caso de mal tiempo, lo van a hacer en esportiva también, en la cancha de Vasco. Bueno, lo que tiene que ver con... ¿Hay Expo Pacú así o no? ¿Cómo había con Stan y todo eso? Sí, la Expo Pacú lo organiza el Club Náutico y va a tener el predio que utiliza es la calle de la Costanera desde la intersección con la Valle, hacia el túnel. Va a haber, bueno, artesanos y feriantes de esquina, por supuesto, y también hay algunos estanques que vienen de otras localidades. Eso ya está organizado también. Los puestitos. Los puestitos, como dicen los puestitos. Que nos gusta todo, los puestitos. Exactamente, eso está ya organizado por ellos. ¿A partir de cuándo están? Ya creo, a partir de mañana a la mañana ya van a empezar a venir algunos feriantes. ¿Hay un número estimativo de cantidad de participantes, de equipos inscritos, una pre-inscripción ya o no? ¿De pescadores? Sí, hablando también con Omar y con la gente de la comisión, estaban por arriba de los 150 inscriptos. Van a tener, por supuesto, el cierre de inscripción el día viernes a las 0 horas y, bueno, en el caso de algún foráneo se lo va a esperar, ¿no es cierto? Claro, claro. Exactamente. Bien, ¿Luz? ¿Algo? ¿Que quiera algo que falte? No, lo que quería remarcar también y a la ciudadanía pedirle que este festival, por decisión del intendente también, va a ser un festival solidario porque un porcentaje de la recaudación va a ser destinado a la Asociación de Bomberos de Esquina. Ellos nos van a estar acompañando en las ventas de entrada, en las bocas de espectro de entrada para el contralor y, bueno, y estar con nosotros. ¿Está estimado el porcentaje? Bueno, eso me ha preguntado de esta mañana y le digo, no tengo idea. No tenemos, nosotros tenemos, va a rondar, porque lo estamos manejando con Hacienda, entre el 5 y el 10% de la recaudación. Está bien. Exactamente. Y esto del PACU solidario, que muchos interpretan, tal vez si tienen que llevar algún elemento, no, preceder o algo para colaborar y demás, no es así. No es así. Tienen que pagar la entrada. Exacto. Y solamente con la entrada ya están colaborando con los bomberos voluntarios. Vale la aclaración. Exacto. Bien. El mejor de los éxitos entonces, sobre todo, sabemos que hay una gran cantidad de gente trabajando, una fiesta nacional, la única que tenemos los esquinenses. Así que, bueno, ojalá que en la parte de pesca, sabemos que no hay agua, que está complicado para pescar, pero el pescador, no sé cómo hace, pero van a buscar. Van a buscar. Así es. ¿En el Paraná y en alguna parte del corriente o no? En el Paraná. Solamente en el Paraná. Comienza desde el tonero hacia el Aguará, digamos, río arriba. La cancha ya está determinada. Hay dos fiscales generales. Eso sí, la fiscalización. Con fiscales de esquina. Toda esquina. Ya están capacitados y es un grupo de aproximadamente 20 fiscales y dos fiscales generales. Muy bien. Bueno, seguimos con Tema Pocú. Ah, pará, pará, que no me quedo. ¿Qué querés? Cinco entradas vamos a sortear a partir de ahora para mañana. Tienen que entrar ahí o mandar mensajito al 73 30 30. Cinco entradas para el festival. Así es. Cinco para el día viernes y cinco para el día sábado. ¿Qué mangaso le metimos? Cinco y cinco. Cinco para... Una para... Diez entradas, entonces. Exacto. Cinco para viernes y cinco para el sábado. Muy bien. Bueno, continuando... Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Continuando, obviamente, con Tema Pocú.